Continuamos y ahora nos vamos a escuchar a representantes del Colegio de Bioquímicos que han presentado o han justamente expresado algunos inconvenientes respecto a medidas tomadas por el Organismo Nacional del PAMI. Claro, ellos plantean su disconformidad, su molestia para con el nuevo sistema prestacional del PAMI. Vamos a compartir el reclamo en este caso en la palabra de la doctora Cecilia López que es la Presidenta del Colegio de Bioquímicos. Ella nos explica por qué están molestos y precisamente si hay o no vías de solución con el PAMI. La escuchamos. El sistema prestacional del PAMI en el mes de abril cuando cambia la cúpula del PAMI a nivel nacional larga una resolución donde dice que van a cambiar el sistema de pago. El sistema con el que nos pagan va a cambiar de un pago por prestación que venía funcionando perfectamente bien con algunos altibajos y algunas cosas que por ahí podríamos... Pero doctora, ¿cuál es la diferencia entre prestación y cápita? Bueno, el pago por prestación nosotros hacemos una glucemia, el bioquímico hace una glucemia, te pagan por la glucemia, el hemograma por el hemograma. Si se atendieron los que se atiendan, ¿no es cierto? En el pago por cápita la obra social te dice, vos tenés 100 afiliados. Te doy un número, ¿no es cierto? 100 afiliados nosotros tenemos en la provincia de esta obra social. Bueno, yo por los 100 afiliados te voy a pagar 33 pesos, que es lo que nos pagan a nosotros hoy con este sistema. Entonces, por 33 pesos nosotros tenemos que hacerle o prestar todo un nomenclador, que son un montón de prácticas, qué sé yo, más de 3.000 códigos, y nosotros tenemos que hacer toda esa prestación por 33 pesos que nos pagan por afiliados. Sumado a esto, que el sistema capitado es una barbaridad, que ya se ha probado, se ha probado que no funciona, por eso les digo, deberían este gobierno nacional y demás, que ya a esta altura tenemos los medios a disposición, las tecnologías y demás, que uno ya se junta con el dato en el mismo momento, en tiempo real, uno puede optimizar el gasto de otra manera. Volvieron a un sistema que, ya les digo, probado y probado que no funciona, nefasto. Sumado a eso, con una gran desazón, una gran tristeza, y un montón de otros adjetivos que no voy a nombrar, en la resolución que PAMI larga, ese valor de 33 pesos es para todas las provincias, excepto para Córdoba, que le dan el doble de cápita que a nosotros, el doble de pago, tiene casi 60 pesos de pago por afiliado, Capital Federal y alguna provincia de Buenos Aires. El afiliado entonces, en esos lugares, PAMI pareciera ser que considera que vale más que los afiliados de acá, y los prestadores también. En lugares donde tienen acceso, tienen hasta subsidiada, la luz, el gas, tienen acceso a los reactivos mucho más baratos. En base a este diagnóstico y a esto que nos está contando, ¿qué van a hacer? Digo, porque por lo que usted nos cuenta, ¿la solución pasaría por el ámbito nacional? Obviamente, la solución, nosotros estuvimos reunidos por última vez, nosotros propiciamos todas y cada una de las reuniones con la UGL de aquí, le facilitamos los datos, que PAMI también los tiene, tiene un edificio en Buenos Aires que se llama Unidad de Innovación y Desarrollo, un edificio entero destinado con profesionales, multiprofesional, destinado a la optimización y a la calidad, cuéntenme de qué calidad estamos hablando. O sea, el doctor Rousseau está al tanto de esto. Totalmente al tanto de esto, todas las notas que nosotros hemos llevado a la UGL, las ha elevado a Nación, pero según él, nosotros no tuvimos ninguna respuesta por escrito. En las reuniones nos dice que de Nación les dice que no, que por ahora sigamos así, que no nos pueden modificar el valor de cápita. Nosotros le preguntamos por qué establecieron esa diferenciación, que es discriminatoria, nos sentimos muy mal, imagino que los jubilados también, nosotros como profesionales, nos sentimos discriminados, estamos muy preocupados por los abuelos, los adultos mayores. ¡Gracias!